Un grave accidente de tránsito fue el registrado la mañana de este jueves en el sector de Patio Bonito, Hacienda La Herradura, cuando un vehículo tipo taxi se volcó con el resultado de dos personas muertas y cuatro heridas. Este es el primer reporte que entrega la policía. A las 5 y 30 de la mañana nos presenta un accidente de tránsito. Tenemos un volcamiento total de un vehículo que desafortunadamente se transportaron cinco personas. Dos de ellas pierden la vida en el lugar del accidente y las otras tres personas fueron remetidas a las clínicas asistenciales. El taxi está afiliado a la empresa Cotraseco y se dirigía a la ciudad de Bucaramanga. Los heridos responden a los nombres de John Frey Ríos Rueda, Cristian Blanco Ruiz, Heriberto Camacho Ruiz y el conductor del vehículo. Los heridos son atendidos a esta hora en la clínica Magdalena. La primera hipótesis que manejamos es el exceso de velocidad, que eso es responsabilidad del conductor, porque si nuestros conductores no aprenden a conducir y respetan las normas de tránsito, no se nos presentan estos accidentes. Igualmente, pues la primera recomendación, no eche los límites de velocidad, no consumir vidas embriagantes. Y si está lloviendo, por favor, manejar despacio y con cuidado para poder evitar estos accidentes. El taxi accidentado es de placas XWC493, marca Hyundai, modelo 2003.